de la ciudad de Chihuahua. y economía solidaria de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. por la cual aseguraron que dará oportunidad de ampliar sus negocios o, en su caso, el poder emprender uno nuevo. Y que más vale generar un empleo que andar buscando empleo. Generar un empleo ya se ha demostrado, la gente que genera su propio empleo tiene un nivel de ingreso más alto que la gente que se emplea. Entonces, con esto estamos mejorando el ingreso de ustedes. Son créditos sencillos, todos son recuperables con un interés muy bajo y no nada más es el crédito, tienen el seguimiento para que puedan llevar a cabo su empresa y hacerla crecer y luego adelante, primero y diez, otro crédito. Otro crédito para hacer crecer la empresa o abrir una nueva sucursal. Y nos da mucho gusto que haya innovación. ¿De Villa López? Villa López. Mira, es sobre comida rápida y... Es un buen negocio, ¿no? Siempre la comida. Sí. Y bien hecha. Claro. Y pues sí, me parece muy bien porque son apoyos que nos brinda con facilidad y muy poco interés. De Ciudad Madera, Chihuahua. ¿Cuál es su proyecto? Cuéntame. Es para iniciar con un consultorio dental. Yo me di cuenta por parte de un familiar, yo hace poco egresé de la facultad y pues obviamente para iniciar con un negocio se necesita el capital y por medio de este proyecto pues se me hace que es una buena iniciativa para los que no tenemos la capacidad de iniciar. De Matashik. ¿Cuál es su proyecto? Comida. Vender comida. ¿Qué tipo de comida? Cuéntame. Pues burritos, tortas, hamburguesas. Sí. ¿Cómo le parece este tipo de apoyos que le parece? Ah, no. Está muy bien. Sí. Sí. ¿Un beneficio para usted? Claro que sí. ¿Cuántas personas van a estar ayudándole? Una. Ya estoy establecida. Pero quiero comprar cosas nuevas. Sí. Mejorar el negocio. Canal 28. Ayer fue aprobada por el Senado la desaparición del Seguro Popular que se convertirá en el Instituto para la Salud y el Bienestar pero aún están a la expectativa de los cambios que se vayan a generar. En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por lo que se reforman, adicionan y derogan disposiciones a la Ley General de Salud y la Ley de Instituciones Nacionales de Salud. Con esto se abre paso la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual sustituirá al Seguro Popular. Dentro de los beneficiarios, se encuentra un padrón superior al millón de personas en el estado de Chihuahua, mientras que a nivel nacional son más de 51 millones los derechohabientes. Este es un cambio que ha generado expectativas, así lo señalaron autoridades del Seguro Popular. En lo general, los cambios a la Ley General de Salud, de modo que se derogan todos los artículos que le daban vida a lo que era el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, y se transforma a un instituto, el Instituto de Salud para el Bienestar. El problema está en que todavía desconocemos cómo va a estar estructurado y cuál va a ser específicamente la función del instituto, o cómo va a funcionar el instituto, de modo que todavía falta esa parte. Se va a modificar la estructura administrativa que antes tenía el Seguro Popular y que ahora va a ser el famoso Insabi. Dentro de este cambio, se pretende que ningún mexicano que es parte del Seguro Popular se quede fuera del padrón, que se espera incrementa 69 millones de derechohabientes, informó para el Canal 28, Juan Ozaeta. Ayer el Consejo Universitario aprobó el nuevo modelo educativo que entrará en vigor el próximo agosto del 2020 y que busca orientar de manera acertada a los estudiantes y evitar de esta manera la deserción escolar universitaria. Con cero votos en contra, el Consejo Universitario aprobó el nuevo plan educativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua que entrará en vigor el próximo 2020. Este nuevo plan tiene como objetivo principal el centrar las carreras de los estudiantes universitarios y permitir conocer otras áreas de las diversas carreras con las que cuenta la UACH. El nuevo modelo educativo que aprobó el Consejo Universitario consiste en una nueva integración de los planes de estudio de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A partir de agosto del próximo año, que es cuando se pretende que entre en vigor, los jóvenes de todas las carreras van a llevar el primer año como se le ha llamado tronco común, que no lo es propiamente, pero para que sea más claro lo manejaremos así. Es como un tronco común donde van a llevar una serie de materias generales, una de cada una de las nuevas seis divisiones en que se va a dividir la Universidad Autónoma de Chihuahua. Son cuatro ciclos, de tal forma que ahora los estudiantes, en lugar de estudiar de primero a último semestre su propia carrera, primero pasan por materias divisionales para que puedan ir orientándose al área de estudio que les interesa, pero sin estar estudiando propiamente su carrera. Un ejemplo, todos los estudiantes de salud, que pueden ser medicina, odontología, educación física, nutrición, van a llevar estas carreras divisionales antes de decidir por cuál de estas áreas se van a ir ya en concreto. Lo mismo va a ocurrir en el área de humanidades, filosofía, letras, artes, llevan materias en común, ciencias políticas y derecho. Así son las seis divisiones que se van a integrar. Esto lo que busca también es poderle dar a los jóvenes salidas laterales. ¿Qué es esto? Que si algún chico o alguna chica no logra terminar a los cuatro o cinco años su carrera, sigamos a los tres años, por una razón personal, suspende, aunque sea temporalmente, sus estudios, ya tiene un certificado de la universidad. La Universidad Autónoma de Chihuahua señaló que lo único que hace falta es crear la nueva estrategia administrativa que tendrá que soportar esta institución académica. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. El gobernador del estado, Javier Corral, estuvo presente en la exposición de proveedores de radiocomunicación que desean formar parte de la red nacional. En el recorrido se revisaron nueve maquetas. El gobernador del estado, Javier Corral, estuvo presente en la presentación de maquetas de las principales tecnologías estándar del seguimiento del Consejo Nacional de Gobernadores de la Secretaría de Comunicaciones. Dijo que en materia de seguridad no se puede perder tiempo ni desmantelar lo existente. Técnicas. A través de las maquetas se evaluarán las capacidades tecnológicas para identificar el alcance de las características imprescindibles que desde el Comité Técnico de la Comisión Permanente, encabezado por la maestra Salma Jalife, se fijaron. Interoperabilidad e interconexión, como los dos datos fundamentales que requieren el objetivo de homologar un sistema nacional de radiocomunicación. Y me parece que estando en un desnivel como es este, pues esas capacidades van a estar mucho mejor a prueba que en ningún otro espacio físico. Las pruebas que llevarán a cabo los participantes es un ejercicio único en nuestro país. Y como se dijo ahora en una reunión que teníamos previamente con nuestro director general del Poder Técnico, nos atreveríamos a decir que es un ejercicio único y primero en el mundo. Este no es un dato de exageración. No creo que haya habido en términos de una definición de estándar o protocolo tecnológico un ejercicio de maquetas para revisar la interoperabilidad que ahora vamos a realizar. El gobernador señaló que con la brújula del Instituto Politécnico Nacional, de manera transparente y sin intereses, quienes integran las comisiones permanentes, revisarán las propuestas tecnológicas de fabricantes y proveedores interesados en formar parte de la Red Nacional de Radiotelecomunicaciones. Para Canal 28, informó Caterin Gallegos. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento inauguró una exposición fotográfica de áreas y presas en Chihuahua, esto con el fin de que los ciudadanos conozcan de estas zonas al momento de pagar el agua. La Junta Municipal y la Junta Central de Agua y Saneamiento inauguraron hoy un museo de fotografía en la sucursal centro que se encuentra ubicada en la Avenida Ocampo. Las imágenes son patrocinadas por ciudadanos chihuahuenses, son de diferentes partes del estado y tienen como fin que los habitantes conozcan de los lugares turísticos que ofrece la entidad, además de que están relacionados con el agua y el medio ambiente. Son alrededor de 20 fotografías que estarán disponibles a la vista de todos los ciudadanos, entre ellos se destaca la presa El Rejón, el Cañón de Namurachi, la presa Chubiscar, los filtros de Camargo, entre otros. Nos busca presentar lugares del estado de Chihuahua muy bonitos, muy hermosos y que tienen que ver con el tema relacionado con el agua. Tenemos desde la cascada de Basaciachi, tenemos allá en un presón que se encuentra en Zainapuchi, un pueblo que se encuentra allá cerca de Rubio, un lugar muy bonito, no es un pueblo, bueno es una comunidad muy pequeña, tenemos también a Tonachi, una comunidad cerca de Huachochi, una cascada que se encuentra ahí. Entonces son lugares que a veces los chihuahuenses desconocemos del estado de Chihuahua y que el estado de Chihuahua tiene lugares bellísimos y que bueno que se haga esta exposición en la Junta de Aguas, de lugares relacionados con el agua y que la gente, bueno, a veces no tiene donde ir de vacaciones y aquí en el estado de Chihuahua sobra a donde ir de vacaciones. Además con las imágenes se busca proteger estos espacios para que los ciudadanos cuiden más el agua, salvaguarden estos lugares y aprecien de las bondades que da la naturaleza en el estado de Chihuahua. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Precisamente el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Roberto Lara, pidió a los ciudadanos el cuidar las tuberías de aguas en los domicilios, pues destaca que en estas fechas se registran más reportes de tuberías congeladas. Bueno, lo que hemos recomendado es que ahora que venga el frío, acabamos de pasar un frente frío, hay que cubrir bien las tuberías, cubrirlas con papel, no dejarlas expuestas. Aquí en la Junta vamos a estar publicando una serie de videos para que la gente se ayude, se oriente para su trabajo y si hay alguna duda de cómo hacerlo, nos pueden hablar al teléfono 073. Como te digo, hay que cubrirlas con papel periódico y se pone también una especie de hule espuma arriba de ellas también. En las ferreterías lo venden, es un material especial para cubrir las tuberías. Si hay una casa sola y se viene una helada muy fuerte, ahí lo recomendable es cerrar la llave de paso. Si alguien tiene una casa sola, cerrar, vaciar todas las tuberías y luego cerrar la llave de paso para que no entre el agua. Lo que usted es que cuando el agua se enfría, se congela, bueno, eso rompe las tuberías. Y si hay normal, bueno, pues tener el consumo, si vive una de las familias ahí, pues tener su consumo normal. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, informa a la ciudadanía chihuahuense que el periodo de podas será del 15 de diciembre del presente año al 15 de marzo del año 2020, invitando a todos los interesados a obtener el manual de podas 2019, esto con la finalidad de saber el procedimiento correcto al momento de llevar a cabo estos trabajos. Oficialmente, se considera el periodo de poda durante los meses de enero y febrero, suponiendo que durante este lapso de tiempo las especies pierden su follaje, pero últimamente ha existido una variación en el inicio y término del invierno, por lo cual se debe considerar el periodo de autorización del 15 de diciembre al 15 de marzo, informaron autoridades municipales. La poda es el procedimiento más común de mantenimiento de los árboles, Pero una poda inapropiada puede causar un daño que puede acortar la vida del árbol o matarlo. Todo trabajo deberá contar con la autorización de la autoridad correspondiente y el ejecutor deberá estar capacitado mediante el curso implementado por la Presidencia Municipal. Los objetivos más comunes para podar son quitar ramas muertas, sobrepuestas, peligrosas y mejorar el aspecto del árbol. Explican que un árbol creciendo en forma aislada, sin competencias y sano no tiene por qué ser podado, y todas las podas deben tener un objetivo claro. Todo árbol muerto o en peligro de caída debe removerse de inmediato, por ser de alto riesgo para las personas y sus bienes. Por su parte, la subdirectora de Ecología, Diana González López, invita a los interesados a obtener el Manual de Podas 2019, mismo que podrán encontrar en la página oficial del municipio, chihuahua.gov.mx, en el apartado de Servicios. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. El Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una recomendación para evitar la intoxicación por monóxido de carbono en esta temporada invernal. Señaló que cada año aumenta un 2% las muertes por este mal. Ciudadanos, nosotros tengamos la precaución de cada año prevenir este tipo de intoxicaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues principalmente hacerles su rutina de revisión a estos calefactores, ya que puede haber fugas y una vez que haya fugas, pues empezar a respirar nosotros gases tóxicos. Esa es la primera recomendación. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos, verdad? Va a suceder que este gas se va a estar fugando, va a empezar a haber mucha concentración de monóxido dentro de la habitación donde tenemos este aparato y pues nosotros vamos a empezar a inhalarlo. ¿Qué pasa dentro de nosotros? Pues nuestras células que son las que corren por la sangre tienen oxígeno y ese oxígeno se va a cambiar por este gas que sería el monóxido de carbón. Y pues van a empezar a haber síntomas muy característicos que son los que tenemos que tener en cuenta, que son dolores de cabeza muy fuertes, mareos, visión borrosa, puede haber desmayos, ¿verdad? Como es un gas que es sin oloro, pues nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta que comencemos a tener estos síntomas. Posteriormente que vienen estos leves, vienen otros más severos que es vómito, ya que te quedes directamente dormido, ¿verdad? Y la muerte. Entonces, de aquí las recomendaciones que con nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social hacemos a la población para que prevengan hacer este tipo de mantenimientos, pero también hay, si tienen la posibilidad de utilizar, que son sensores para monóxido o un tipo de alarma, que lo hagan. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros tener la capacidad de que suena la alarma y nosotros poder ventilar rápidamente nuestras habitaciones, salir, tomar aire directo y evitar un desenlace fatal. Regularmente incrementan este tipo de intoxicaciones, pero año con año nosotros tratamos de hacer conciencia en las personas de lo importante que como padres de familia tenemos que hacer dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, realmente los incrementos cada año van alrededor de 2% cada vez, cada vez más. De aquí que es una lucha constante que tenemos que estar haciendo para que todos hagamos prevención. Amigos, a continuación le presentamos el pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que un nuevo frente frío, el número 13, y su masa de aire asociada recorrerán rápidamente el norte y noreste del país, reforzando el ambiente frío y generando vientos con reyes superiores a 35 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en regiones mencionadas. Para la capital del estado se espera un sábado parcialmente nublado, máxima 21, mínima 9, el domingo parcialmente nublado, máxima 21, mínima 8, y el lunes parcialmente nublado, máxima 23, mínima 10. Para Ciudad Juárez y El Paso, el día sábado parcialmente nublado, máxima 19, mínima 5, el domingo soleado, máxima 20, mínima 3, y el lunes soleado, máxima 21, mínima 6. Para algunos municipios, Mañanen, Cuauhtémoc, parcialmente nublado, máxima 19, mínima 5, Delicias, parcialmente nublado, máxima 22, mínima 9, Parral, parcialmente nublado, máxima 21, mínima 10, Casas Grandes, soleado, máxima 22, mínima 5, Urique, parcialmente nublado, máxima 30, mínima 17, Ojinaga, parcialmente nublado, máxima 19, mínima 8, Jiménez, parcialmente nublado, máxima 21, mínima 10, Camargo, parcialmente nublado, máxima 20, y mínima de 10 grados. Por tercer año consecutivo, el equipo de atletas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal participarán en la séptima edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos a realizarse en la Ciudad de México del 17 al 23 de noviembre. La delegación chihuahuense que participará en la séptima edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos está integrada por 37 atletas, 28 policías, 8 bomberos y un operador de drones, quienes además de cumplir con las tareas dentro de su profesión, se preparan y entrenan para obtener excelentes resultados como lo han hecho en las ocasiones anteriores. Estamos despidiendo a la delegación de policías municipales que van a representar a esta Dirección de Seguridad Pública y sobre todo al gobierno municipal de Chihuahua, al municipio de Chihuahua, en esta justa deportiva que son los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos que en esta ocasión se llevarán en la Ciudad de México. Hemos tenido ya dos justas anteriores, una de ellas en Guadalajara y la otra en Panamá. Este es el tercer año consecutivo. La verdad es que la alcaldesa Maru Campos ha estado apoyándonos de manera incondicional en todas las áreas de la corporación, no solo en equipamiento, no solo en profesionalización, sino también en el desarrollo humano de las personas. Esta parte es muy importante porque permite desarrollar una corporación integral. Destaca que la anterior delegación chihuahuense que participó en la edición pasada es reconocida como la más exitosa de México, ya que de las 96 medallas obtenidas, Chihuahua obtuvo 41, con 10 atletas en la República de Panamá. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. El director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, informó que trabajan de manera estratégica con autoridades del Estado y la Federación para contener la tendencia delictiva registrada en días pasados. Gracias a la coordinación extraordinaria que hemos tenido con la Fiscalía General del Estado, con la misma Guardia Nacional, con la Quinta Zona Militar, pues logramos contener esa tendencia delictiva y bueno, seguimos en eso. Sin embargo, seguimos implementando estrategias para evitar que la misma delincuencia quiera volver a suceder estos tipos de incidentes. Como tú sabes, también hace dos días iniciamos nuestro operativo Escudo Navidad Segura, en donde ya tenemos desde ayer el arranque del Buen Fin, tenemos una gran actividad comercial en la ciudad, tenemos bastante movimiento ciudadano y sobre todo de recursos. También, como tú sabes, ya se empezaron a pagar algunos aguinaldos, algunas empresas o gobiernos pagan cierta parte del aguinaldo, otros pagaron el aguinaldo completo y bueno, pues estamos trabajando en ello. El director de Seguridad Pública también indicó que la reducción a los programas de seguridad pública a nivel federal será de mil millones de pesos. Lo que nosotros estamos planteándole al gobierno federal, sobre todo es uno de los planteamientos que la alcaldesa le estará haciendo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al licenciado Durazo, al doctor Durazo, es que ahora con la disminución que le están haciendo a los programas de seguridad pública a nivel federal, que es algo que afecta, es decir, al final de cuentas reducirle mil millones de pesos a la seguridad pública a nivel federal, sobre todo al subsidio que es entregado a los municipios para fortalecer las capacidades de las policías municipales, pues eso atenta contra la seguridad, porque por un lado te reducen mil millones de pesos, que es el 25% del total de los recursos, y por otro lado te invitan a que tengas una mayor capacidad y una mayor responsabilidad en cuanto a la investigación, recepción de denuncias y varias cosas, que la verdad es que la Policía Municipal de Chihuahua hoy es un ejemplo a nivel nacional, es un modelo en materia de investigación y recepción de denuncia a nivel nacional para una policía municipal o una policía preventiva, pues eso no cuadra, entonces lo que se les está pidiendo a nivel federal es que dentro de ese recorte no se atente o no se afecte a las policías que están haciendo bien las cosas, o las policías que están siendo modelos en ciertos rubros, como en este caso la Policía Municipal de Chihuahua es modelo en esa materia, en la investigación policial, eso es lo que estamos pidiendo, no es un incremento de recursos, lo que estamos pidiendo es que no se nos afecte con ese recorte al municipio de Chihuahua. Anunció además que la Policía Montada participará por primera vez en el desfile cívico-militar con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana este próximo 20 de noviembre. Yo se los decía ahorita y es algo bien interesante, es algo bien importante a que cada uno de nosotros en la Policía Municipal estamos haciendo lo que nos corresponde para ser una policía modelo, no es nada más ser la policía modelo de manera global, sino cada uno de nosotros está haciendo lo que le corresponde hacerlo, está haciendo de la mejor manera que puede y eso está provocando que nos volteen a ver, el que vayan volteado a ver a la Policía Montada de Chihuahua para esto, pues es algo que nos enorgullece, es la primera vez que esto pasa, es la primera vez que la Policía Montada va a desfilar en la Ciudad de México y bueno, pues eso es algo que nos enorgullece como policías, pero la verdad es que nos debe de orgullecer a todos los chihuahuas. La tesorera del municipio de Chihuahua, Aida Amanda Córdoba, anunció que prevé en recaudar 390 millones de pesos por concepto del pago del impuesto predial. Este año creo que traíamos 633 en la ley de ingresos y para este año vamos a terminar como con 690 y más o menos esa cantidad es la que traemos proyectada en la ley de ingresos para el 2020, pues trae una actualización a los valores catastrales del 3.6 que es la inflación a nivel nacional que nos fijó el Banco de México. La tesorera del municipio de Chihuahua explicó además que los descuentos que ofrece la tesorería es para ponerse al corriente y con ello poder acceder a los beneficios en los primeros tres meses del próximo año. Ya incluso en el sistema ya aparece el descuento a las personas físicas, el 100% de recargos y a personas morales el 50%. Luego ahí la pregunta que me estás haciendo, entonces en enero tendrán directamente sobre el impuesto un descuento del 12% a todos los que estén al corriente de previa al que no deban, por eso es que se les da ahorita la oportunidad de ponerse al corriente para que en enero puedan tener derecho a ese 12% de descuento. Es en enero el 12%, en febrero el 8% y en marzo el 4%. Es momento de hacer una pausa, pero no se aparten que ya volvemos con más de su noticiero ABC Noticias. ¡Gracias!